Hola a todos estamos de vuelta con maverick hunter x recuerden de no apagar su PSP cuando esté el auto guardado o perderán su save. Capcom. Hablamos que bajarle un poco el volumen yo pero ustedes lo deben de escuchar igual. Bueno este intro ya lo vimos así que vamos a darle. Ya pasamos el juego con X y ahora la primera vez que vi esto y dije ¿A poco puedes jugar con Vile? y sí. Podemos volver a pasar el juego pero ahora desde la perspectiva de Vile. Entonces vamos a darle New Game y vamos a elegir a Vile. Es muy divertido jugar con Vile pero es un poquito más difícil y porque creo que Vile es más frágil entonces vamos a batallar un poco pero voy a tratar de pasarlo igual. Igual nos vamos a ir dos mavericks cada vídeo y así. Normal. Sí de por sí. Hasta el intro cambia y todo. La pacífica ciudad de misterioso lugar. Él va caminando en sus caminatas nocturnas bien tranquilo cuando de pronto las abejas ¿Por qué tienes que ser tú X? ¿Por qué tuvo que ser tú? ¿Por qué tiene que ser tú? ¿No tenían prisionero Vile o qué? ¿No? Me dijo que me reprimandó en persona ¿No? ¿No? No. 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 ¿Qué de la mierda estás hablando? ¿Qué podría hacer para nosotros? Su preocupación. Es precisamente la calidad que provee beneficio a nuestra causa. Él solo tiene esa habilidad. Él piensa más profundo que el resto de nosotros. Él se siente. Los reploides normales no son un match para su corazón. Pero él no es consciente de su poder increíble. Entonces, para tomar cuenta de este poder de su, ¿estás planejando ir a maverick? Precisamente. Y quieres que me ayudas. Es por eso que vine aquí. Estás malo. No te atraso, esto no es algo que muchos reploides podrían hacer. Necesito alguien que pueda ir a maverick de su propio accord. Entonces liberan a Vile. Y su caminata nocturna era... Va en camino por X. Desculpa de descargar tu bubble, pero yo soy el que va a cambiar el mundo. Ok. Está medio raro, pero es divertido jugar con Vile. A ver... Voy a mostrarles cuánto fuerte yo soy. Hmm... Incite la rebelión. Divide a las fuerzas de los Juntos. Esa es la manera de llegar a X. Pero Sigma, yo podría ser una carta wildcard que no tenías que counten. Ok, listo. Entonces aquí empezamos ya con Vile. Creo que no puede hacer nada más que saltar. No tiene dash. Todos sus botones son armas diferentes. Entonces el disparo normal empieza a disparar así como metralleta. El... El que es el botón de arriba, la Y. No, o el X. No el X. Es este cañón. Y el botón A lanza las granadas. Entonces tienes, por así decirlo, ilimitados los disparos. Pero no sé si vean la barra, cómo se va bajando. Entonces si spameas algún disparo, pues se te va acabando la barra y... Eventualmente puedes... Se te vas a quedar sin poder disparar. No es que Vile debería poder volar o algo así, ¿no? De cierta manera puede. Por ejemplo, si spameas las granadas, te quedas en el aire. Bueno, no te quedas en el aire así de por sí, pero... Te puedes usar como que para moverte un poquito más para allá. Vea todo el daño que me hizo. No sé si en todos los niveles tenga diferentes enemigos. Porque por ejemplo aquí ya... Se ve diferente los enemigos. No me rompas el camino. Ok. Ahí se está cayendo ese trailer. La abeja, la abeja. Ah, sí, hay que esperar a que salga la abeja. No saques sus huevitos. Ahora sí voy a necesitar agarrar la energía que está acá a un lado, ¿por qué? ¿De qué se ríe? Ríese de esto. Ya pueden darse cuenta de lo frágil que es Vile, ¿no? Entonces eso va a ser lo interesante de esto. A ver si no batallo mucho en algunas partes del juego. Pero lo pasé hace mucho. Cuando lo jugué en el PSP de mi hermano fue de que, ah, mira, puedes jugar con Vile. Y me emocioné así de que, oh, sí. Y lo empecé a jugar con Vile y sí dije, uh, está bien difícil, pero... Es algo diferente que nunca había hecho con Mega Man. He pasado Mega Man X tantas veces que no... Ver algo así diferente fue como que muy divertido. Uh, qué la... No te voy a dejar que te rías nada más. A ver, se me hace que sí necesito esto. No. Ah, se desapareció. Ok, ok, ok. Me voy a morir. No puedo con el primer nivel. Esto se va a poner bueno, ¿eh? Nada, nomás es de acostumbrarse a cómo se controla Vile y ya. No sé qué cambia el difícil. ¿Te hacen más daño y aguantan más daño a los enemigos? No sé. ¿Dónde está mi robot? Va el... Anda aquí con un robot. Con un robot grandote. Ok, está muy lejos la tortuga. No alcanzo a dar. ¿No está? Por poco hoy me voy abajo con todo y la tortuga. Soy anime. No alcanzo a darle con el cañón de arriba. Ahora sí soy el mandolín. Ahora sí soy el mandolín. Ahora no me acuerdo si encuentras mejoras para Vile o no. Creo que no. No sé si encuentres tanques o algo, pero creo que no. Prepárense para escuchar eso mucho. Llegamos. X, te encontré. Esta serie se va a acabar muy rápido. Vile. ¿Qué estás haciendo aquí? X. ¿Cómo te gustas ver a Sigma? ¿Tienes también traído a la rebelión de Sigma? ¿Rebelión? No podía más importar. Solo me odio a ti. Eso es todo. Esto es lo que vas. Ah, ¿sí? No, mira. Él ya empezó con la barra llena. Oh, 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 my God. Eh, cálmese, X. Cálmese. Creo que eso le hace mucho daño. Órale. Órale, váyase de aquí. Listo, misión completa. Obvio, soy yo. Dispárale. Oh, se ve que duelen un montón esos disparos. Cobardes, cobardes. Es que él es el del juego. Tú solo eres el extra. Vile, mis aportes han estado revolting across the land. ¿Qué es tu plan? Sigma, tengo mi propia manera de lidiar con las cosas. Solo se despegaste y disfrutas el show. Hmm, muy bien. Sabes saber quién realmente tiene el potencial que hablabas. Entonces aquí su excusa para que pelees con los Mavericks son de que se están rebelando. Es muy extraño, ¿no? O no, creo que en general solo es de que todos los Mavericks son nomás como que buscan hacer caos o algo así. No sé. Ah, ¿por dónde empezamos ahora? Vamos por Flame Mammoth a ver qué tal. Porque parece que este es el orden que es para, si quieres las botas, cuando me usas a X, empiezas por Flame Mammoth. Y luego, ya que tienes las botas, te vas con Chill Penguin y puedes romper la pared, que no rompí, para agarrar otra pieza de armadura. Y luego ya... no me acuerdo dónde estaba en la cabeza. O sea, pero igual, no creo que haya cápsulas aquí ni nada, pero igual voy a... vamos con Flame Mammoth a ver si podemos pasar esto. No sé si fue mi imaginación o no, pero creo que me sonó diferente la música. Y Bile siempre traen su cancioncita igual, ¿o qué? ¡Aquí están mis robots! Ah, ¿está diferente el nivel? Parece que está diferente, ¿verdad? ¿Qué? Sí, sí está diferente el nivel. ¡Oh, oh, oh! No había visto la vida que tiene el robot. ¡Sálte de ahí! Ok. No siempre va a estar esta canción, Edgy. Esta canción de... Soy Bile. Que esto sí está igual. No, a lo mejor sí es el mismo nivel, solo está diferente los enemigos que salen y así. Porque cuando pasamos por aquí con X, ya estaba todo destruido por la nieve. ¿Qué tenemos acá? Ah, no hay nada ahí. Recuerda, Bile, que se reaparecen los enemigos. ¡Oh, la lava! Sáquese. ¡Ah, no! ¿Aquí habrá corazoncitos de aceite? ¿Y cómo disparo el cañón hacia abajo? Como le disparaba a X, así que está tiradito, ¿no? Ah, sí puedo disparar para enfrente. ¿No hace daño esta cosa o qué? Porque si presiono abajo, dispara el cañón enfrente. Ok. Eso es bueno saberlo. ¡Muy bien! Coman ese cañón. Oh, aquí todo granito de energía va a ser bien valioso porque a Bile hacen tanto daño. Cuidado con las granadas. Ahora no sé si puedo irme para allá o no. Porque si puedo ir para allá, debe de haber un tanque. ¡Ah, la tortuga no se da cuenta que estoy aquí! ¡Ja, ja! ¡En esto! ¡En esto! ¡En esto! Ok, hay una vida. Ahora, si me voy así, creo que puedo agarrar distancia. A ver si puedo llegar a donde está la armadura. Pero no sé si... Bueno, no armadura. El tanque. Hay un tanque aquí, ¿no? Está... Sí, mira, está... Y es un aceitito. Ok. Ok. Sí, necesito eso. Entonces, ¿dónde está el aceitito normalmente qué hay? No hay nada. Si quieres frenar la caída, disparas el cañón así. ¿Tu escudo te protege de las granadas? No. ¡Ja, ja! ¡Váyanse de aquí! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quema, quema, quema! Ok. ¡Ah! Esto va a estar difícil. Haz tu cosa, no, déjame voy por arriba mejor, no puedo con ese escudo, va, uh, que la, imposible, hice un salto mal Nos dejan desde el principio, muy bien ¿Podrás llegar hasta el final con el robot? A ver si lo puedo cuidar más, no, ya, ahí perdí la mitad de la vida nomás Fuera, fuera de aquí, ah, se va bajando la vida la cosa esa, no, automáticamente ¿Dónde están esos tanques de energía grandes cuando los necesitas? Cuidado con las flamas Ya cuando juegue esto muchas veces a lo mejor después intento pasarlo en difícil Fuera tortuga, necesito irme por arriba Y ese desde fuera de la pantalla me está lanzando cosas Está bien que soy vile, pero hey Para como es vile en realidad debería de poder pasar todo esto bien fácil o no Te destruyen como si fueras un pedazo de chatarra Este ya deje de reaparecer Ok, ajá Lo bueno es que tiene ese cañón para arriba porque si no, ¿cómo le doy? Ok Estoy por morir otra vez Ok, tener cuidado No sé si tenga checkpoint aquí o no Uh, que la... Aplastado por chatarra Y yo solté un pedacito de tanque desde aquí Bueno, al menos me dejaron aquí Donde nos quedamos Ah, recuerda que sigue cayendo chatarra Oye, ya tengo la mitad de la vida A ver si me puedo curar aquí No, no suelta nada la chatarra No sé si sueltan ¿Serían tan amables de darme vida? Eso, eso Estos son mis tubitos del Metroid Órale, más vida, más vida Que en el Metroid tienen así como que unos tubitos donde salen enemigos constantemente para que te cures Cuidado, que te aplastan va él como la chatarra que eres ¿Quién te diseñó tan frágil? ¡Ah! Ok, ahí me llenan la vida, muy bien ¡Ah! Te ríes, te ríes de mí Las granadas le pasan por un lado como si fueran nada ¡Uhh! ¡No, auxilio, soy vile! ¡Soy un indefenso! ¡Ah, no! Órale, ahí está No, no alcanzo a pasar Oye, está muy cuidado esto, eh Ok, ahí hay vida Aún es que la tortuga no se puede voltear Ahora, ¿podré bajar y agarrar eso? Sin que me mate Bueno, ya agarré un poquito más de vida No, no puedo No, no puedo Sí está muy bien pensado esto Que no sea tan sencillo Pero esos disparos tan lentos que hacen ellos son bien molestos ¡Ah! No puedo Voy a perder en el stage este Vamos a ver si Flame Mammoth no me destruye Sí, me va a destruir, bien feo ¡Bien bonito! ¿Cómo estás, el gato? ¿Vile? ¿Qué estás haciendo? Si te has unido el lado de la justicia, puedes ir ahora ¿Vile? ¡Justicia! ¡Déjame un desastre, Mammoth! ¡Te haré si es lo que quieras! ¡Déjela! ¡Déjame un desastre! ¡Déjame un desastre! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Déjame un desastre! ¡Déjame un desastre! ¡Déjame un desastre! Está moribundo el vile Está como que ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Déjame un desastre! ¡Ah! Bueno, la canción de pelea de jefe sí es la mínima Oh oh, cuidado con las flamas ¡Cuidado con las flamas! ¡Uf! ¡Ah! ¡No! ¡Estoy muerto! ¡Auxilio! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Salta, salta, Vile! ¡Salta, levántate! Ok, ¿vas a saltar? Sí, sí saltó y me aplastó Lo malo es de que cuando lanzas las granadas te quedas amarrado al piso, ¿sí? Cuando haces eso y se agacha no te puedes mover de ahí hasta que la granada explota Entonces tienes que pensar muy bien cuando lanzas los disparos esos a los dos ¡Ah! ¡Aún así caí! ¡Déjame en paz! ¡No! 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 ¡No se va a hacer esto! ¡Ah! ¡Aún así caí! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡Flame Mammoth! ¡No! Ok, cuidado con el aceite Yo les digo bolitas de lava Pero sí, es aceite, tiene sentido Cuidado Levántate, va Levántate Ok, lanzó aceite, es lo bueno No le doy No le doy Mis disparos basura no llegan lejos So No llegan mis disparos Ok Légale Aceitito Muy bien Ah, no Le quedó una rayita de vida He perdido Game over Bueno, estos videos Van a estar más largos porque voy a estar perdiendo Sí me acuerdo que batallé Para pasarlo con Bael No sé por qué No me acostumbro O sea, se queda tan pegado A un lugar Este, para hacer los saltos con Dash Se me hacen medio raros A veces no puedo pasar eso sin que me pegue Y ahí se me acabó Mi robot Ah, miren Al menos el robot explota y le hace daño al enemigo ¿Había algo acá arriba? No Ok Ah Recuerda que aparecen los enemigos Lava, 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 lava Estás muy acostumbrado a pasar esto en modo fácil cuando está todo congelado Espero que les guste esta canción porque parece que es la canción de todos los niveles Sí me gusta la canción No es que a veces cuando escuchas una canción así de guitarra mucho tiempo Puede ser como que No sé, medio molesto O no sé, te cansa Aguardo Ay, gracias por la vida ¿Por qué? ¿Por qué está tan difícil esto? No Para que veas que X es así de poderoso ¿Qué? Me parece que sí voy arriba por la vida, ¿no? No sé si cada que pierda me regreso por acá a ver si puedo agarrar otra vida Ah, nada más que está esa tortuga ahí arriba Ah, pero de aquí no No pasa nada Ah, ah, ah Ok, aquí está la vida Muy bien Eso A ver si puedo irme hasta allá Así No Ok No conviene hacer eso Ah, de los dos lados Déjenme en paz Yo sé que soy Val y que me odian, pero hey Así ¿Qué? No Reaparecen No te puedes caer porque reaparecen Y la vida también se desaparece ¿Por qué me odian? ¿Por qué me odian todos estos? Muy bien Muy bien Así se sube eso Sin que te maten Bajan No te vayan a aplastar No, entonces si me quiero regresar acá para agarrar la vida No, es mucha vuelta para agarrar la vida Es bien difícil matar a estos bichitos Ah, no Con el disparo en frente, no No, no habrá otra cosa que me está faltando hacer A ver, LR No pasa nada Abajo Disparos arriba, no El cañón sí dispara en frente La granada La granada parece que siempre es igual Nomás cambia si estás en el aire Ok Aquí Bueno, arriba Eso, eso Ok Una granada no es suficiente para acabar con ellos Cuidado con la tortuga Estoy en modo super gamer Está difícil esto ¿Por qué es tan indefenso Bile? Quiero agarrar eso sin que me pegue Así mero Muy bien Muy bien Bile Muy bien Excelente Bile No te claves al piso así Nunca habían sido tan molestos esos bichos en otro Más que con esto Ya está Ya, ya, déjame en paz No puede ser Ok, ya está Regresé acá con tres vidas A ver si ahora sí le puedo ganar Hay que recordar que te quedas clavado Cuando lanzas la granada Y si va a saltar Te aplasta Bile ¿Qué estás haciendo? Bile Si te has juntado el lado de la justicia Puedes ir ahora ¿Justicia? Dime un desastre, Mammoth Te lucharé si es lo que quieres Traela Traela Si tuviera mis boomerangs Te cortaba esa trompa Gato Here we go Ok, ese disparo también le hace un poquito más de daño, ¿no? Oye, sí, ese cañón le hace más daño Y desde bien lejos Ah, me muero Me muero Come disparos Come disparos Uh, yo como fuego Sí, soy débil Soy débil Y soy malo en esto Disculpenme, amigos Soy el peor jugador de Mega Man Maverick Hunter X La última vez que pasé esto Fue hace tantos años Abajo, disparo Abajo, disparo Abajo, disparo Come up Mi cañón Coma mi cañón Del mandolín Eso, eso Recuerda que puedes flotar Puedes flotar No tienes que subirte a la pared Para que no te aturda Nomás quédate flotando en el aire Así Eso Eso Es bien fácil ¿Por qué estoy batallando tanto? Si sí es bien fácil Simero Simerengue Ah, ahora quién es el bueno aquí, ¿eh? Eso, no me tocó Encontré tu debilidad La gravedad Esto tiene su cancioncito especial Cuando ganas Muy bien, ok Bueno Ahora sí, lo logré Lo logré Vamos a guardar Es que voy a guardar aquí en otra parte Listo Parece que no hay nada que coleccionar aquí Ok Bueno Continuamos Maverick Hunter X En el siguiente episodio Vamos a seguir pasando El juego con Vile A ver A ver con qué otro Maverick vamos después Yo creo que vamos a tener que juntar esos aceititos Para tener más vida Porque si no va a estar medio difícil esto Gracias por ver Continuamos en el siguiente episodio Los veo después Sale, bye Bye